Hola, soy Hobson Jacobsen y les doy la bienvenida a la comunidad Jacobsen 3D. En este vídeo quiero hablar sobre Lumion 11, las principales mejorías, las novedades de esta nueva versión de Lumion, Lumion 11. Pero antes de entrar en el asunto principal de este vídeo, me gustaría comentarles sobre un anuncio muy importante que es la Black Render Day que ustedes pueden ver aquí en el fondo de mi pantalla. Sí, aquí en Jacobsen 3D hemos creado la Black Render Day que es una promoción similar a la Black Friday pero lo vamos a hacer dos días antes. Será el miércoles y el jueves el 25 y el 26 de noviembre y en este día de la Black, en estos dos días de la Black Render Day, estaremos ofreciendo nuestros cursos con un precio súper especial. Tenemos tres cursos, el curso de SketchUp, el curso de Lumion y el curso de VueRray. Puedes adquirir cualquiera de los cursos con un precio promocional, un precio súper especial y es la única fecha en el año que ofrecemos estos cursos con un descuento así para la comunidad. Así que si quieres recibir esta oferta, si quieres saber de esta novedad, te pido, te invito a que te inscribas o que hagas tu pre-inscripción gratuita más bien en la Black Render Day. Aquí en la descripción de este vídeo he dejado un link para que puedas entrar ahí y hacer tu pre-inscripción gratuita y de esta forma podré enviarte toda la información sobre la Black Render Day. Bueno, después de decir todo eso, vamos a entrar en nuestro tema principal de hoy. Como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí en la página oficial de Lumion, la bienvenida a Lumion 11. Por lo tanto, vamos a entrar aquí en más información para ver estas novedades. Aquí está, voy a entrar aquí abajo, hay un vídeo en YouTube. Vamos a ver juntos este vídeo para entender lo que hay de nuevo. Vamos a dar un clic, pero bueno, voy a entrar aquí en YouTube, ver en YouTube va a ser mejor. Voy a poner aquí en pantalla completa. Y ya empezamos aquí con algunas personas que están dando su testimonio, usuarios de Lumion. Vamos a saltar esta parte que no me interesa mucho, sinceramente. Pero fíjense en esto, voy a solo parar para que vean. Muchas personas me preguntan si vale la pena o no utilizar Lumion. De hecho, hice un vídeo que está aquí en la comunidad comentando sobre si vale o no la pena utilizar Lumion. Gente, cuando vemos este tipo de imagen, fíjense, este exterior con esta vegetación, este cielo, todo eso, vemos que realmente Lumion es un programa que vale la pena. Lumion nos permite hacer renders realmente rápidos, hacer animaciones súper bien elaboradas y con una calidad bastante profesional. Para exteriores, para paisajismo, es un programa fantástico. De hecho, Lumion es uno de los programas que utilizo. Al día de hoy utilizo básicamente Vray y Lumion para mis proyectos. Entonces, solamente lo que hago es decidir en qué proyecto voy a utilizar Lumion y en qué proyecto voy a utilizar Vray. Dependiendo de lo que quiero alcanzar y de lo que quiero mostrar para un cliente, utilizaré uno u otro. Vamos allá. Vamos a ver aquí el vídeo de presentación. Ok, aquí vamos a empezar ya con la primera novedad que tenemos aquí, que son las vistas ortogonales. Ahora pueden ver aquí directamente las vistas. Vamos a poner aquí para seguir. Tenemos esta facilidad de verla en forma ortogonal. Podemos ver aquí, por ejemplo, vistas desde arriba. Sinceramente, yo ya lograba hacer eso en las versiones anteriores. Pero ahora parece ser que es más fácil, más sencillo y de una manera mucho más rápida. Entonces, tenemos esta facilidad aquí en Lumion 11. Hay nuevos personajes también. Hay nuevas personas. Sinceramente, bajo mi punto de vista, Las personas todavía al día de hoy no están bien logradas. Ni en Lumion, ni en tu emotion, ni en ningún lado. Sinceramente. Para arquitectura, los programas que utilizamos para arquitectura y para interiorismo, los personajes 3D todavía parecen más muñecos. La piel no termina de convencer. La ropa está bastante bien, pero la piel sobre todo no convence. Los ojos y todos esos detalles. Entonces, cuando yo puedo, no utilizo personajes 3D porque sinceramente creo que quita el realismo de la escena. Pero, en algunos casos, por ejemplo, cuando vamos a representar urbanismo para hacer humanización de las escenas, es necesario poner esos personajes 3D. Y el cliente sabe que eso es un render y estará encantado de ver todo este movimiento de personas. Cuando vamos a hablar de fotorrealismo, claro está que eso no nos sirve. Y ahí tendríamos que pasar ya para personajes, más bien fotografías reales e inserirlas de otras formas, ¿no? Que no sería aquí dentro del programa. Pero bueno, está bastante bien, porque si necesitamos hacer este tipo de animación, más personajes, mejor. Tenemos aquí cosas que no teníamos antes. Fantástico. Hay nuevos materiales, hay varios materiales nuevos. Eso siempre es bueno porque... Más rápido, ¿no? Para hacer nuestros trabajos. Una de las novedades también es la pintura metalizada para coches, que está bastante bien. ¿Y si me entró la tos? Corta eso, editor, corta eso porque me entró aquí una tos. En fin, vamos aquí. Ahí tenemos nuevos objetos de naturaleza de alta calidad, fíjense. No sé cuáles son estos objetos, pero lo tenemos ahí. Y aquí en LiveSync tenemos para este software, BricsCAD, que nunca he trabajado con él. Pero tenemos ahí también esa alternativa. Y aquí es una de las mejorías más interesantes. Esta y la otra que vamos a ver enseguida. Pero es eso de las líneas de lluvia, aquí bajando, ¿ves? Líneas de lluvia. Eso está bastante bien. La verdad que me gusta. Y a mí me encanta hacer renders con lluvia. Entonces eso va a estar bien. Y una de las cosas que me ha gustado bastante también fue el fuego volumétrico. ¿Por qué? Porque, sinceramente, hace algún tiempo, hace un poquito, hice un render, sobre todo para el curso, en que necesitábamos un fuego. Y los fuegos que tenemos aquí en Lumion, que tenemos en Lumion 10, por ejemplo, no son realistas. Quita el realismo de la escena. Y parece ser que se ha mejorado la volumetría, la forma volumétrica de los fuegos. Y eso se agradece, porque realmente está bastante bien. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, ahora tenemos también la vista de satélite. Ya tenemos el 3D-Op, Street Map, pero ahora tenemos lo que sería la vista de satélite, que nos va a ayudar mucho con este tema de la geografía, del terreno, con esas diferentes alturas. Bueno, eso ya lo podría hacer, porque yo lo podría importar dentro de Lumion, desde otro software, por ejemplo, desde SketchUp. Pero ahora lo tenemos aquí directamente en Lumion. Y se agradece, ¿no? Claro que cuanto más independiente, mejor. Tenemos lo que sería la animación por fases, que claro, también ya lo podíamos hacer en las versiones anteriores, pero ahora parece ser que lo tenemos de una forma más fácil de hacer, más incorporada dentro del programa. Y eso se agradece. Realmente que este tipo de animación constructiva ayuda mucho a vender nuestros proyectos. Otra novedad que tenemos aquí es la... Como hemos comentado, los materiales. Ahora comentamos aquí de los objetos. Actualmente, en la versión Pro de Lumion, tenemos 6224 objetos en la biblioteca de contenidos. Claro que hay objetos que no tienen muy buena calidad, pero hay otros que sí, que son bastante interesantes. Entonces, ¿cuándo necesitamos crear composiciones para una escena que estamos creando? Necesitamos cosas, por ejemplo, para rellenar fondos y cosas así, ¿no? Estos objetos son muy buenos para ayudar en este sentido. Entonces, yo creo que está bastante bien. Se agradece... Se agradece todo eso. Ahí está, varios objetos. Tenemos aquí cositas interesantes. Una... Otra de las novedades es las luces con IES personalizable. Significa que vamos a poder utilizar nuestros propios archivos IES. Eso es bueno, porque una de las cosas que falta mejorar en Lumion es el tema de la iluminación. Y parece ser, por ejemplo, en esta escena que vemos aquí, que realmente tenemos aquí una... Déjame poner una más... Aquí. Tenemos unas luces típicas IES, bastante bien. Y si podemos controlar eso, colores y el tipo de archivo que vamos a utilizar, sinceramente nos ayuda bastante, sobre todo para iluminación interior. Bastante bien, ¿no? Claro que para exterior también podemos utilizar en fachadas, pero aquí se ve bastante bien. Me gusta. Ahí está, fíjense. Las sombras. Sombras bastante suaves. Me gusta realmente esta incorporación. Bueno. Ahí está. Ya ha terminado. Estas son las novedades. Fíjense qué bonito eso, que se va incorporando. Realmente me encanta Lumion para nuestras representaciones arquitetónicas. ¿Vale la pena actualizar a Lumion 11? Es la pregunta que les hago. Dejen aquí en los comentarios de este vídeo qué les parece esta nueva versión. ¿Vale la pena o no vale la pena utilizar... actualizar? Porque yo creo que vale la pena utilizar Lumion, sí, para representar nuestros proyectos. La pregunta más bien sería, ¿Vale la pena actualizar a la versión 11? Estas mejorías que se han incorporado, ¿Vale la pena? La verdad que sí. Todo eso que se ha incorporado está bastante bien. Sinceramente he echado en falta algunas cosas básicas, como por ejemplo, CTRL-Z, deshacer los cambios en Lumion. Eso lo llevamos pidiendo, la comunidad lleva pidiendo hace tiempo y no fue esta vez que lo han incorporado. Entre otras cosas, mapas HDRIs, poder determinar el tamaño de salida, el encuadre de salida, el tamaño de la salida, las dimensiones de salida sería más bien. Por ejemplo, una imagen cuadrada, una imagen para story, en fin. Hay formas de hacerlo con unas planilas que podemos utilizar, pero estaría bien que viniera por efecto una cosa que yo creo que es sencilla. Entre otras cosas, de hecho hace poquito, publiqué en mi Instagram una pregunta, una inquieta de esas de preguntando ¿qué mejoría la comunidad esperaba en Lumion 11? Y de todas las respuestas que he recibido, ninguna de ellas ha salido aquí en esta nueva versión. Espero que los de Lumion escuchen a la comunidad para las próximas versiones. Gente, y una de las cosas que duele aquí en Lumion es el precio, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tengo la versión 10, la versión Pro. Si voy aquí a actualizar, de Lumion 10 Pro, ¿dónde está? 10 Pro a Lumion Pro, me tocará pagar 1.000 euros, 999, más el IVA, o sea que sale 1.200 y algo de euros para actualizar la nueva versión. ¿Vale la pena actualizar? Claro está que si nosotros trabajamos a menudo con el programa, hacemos varios proyectos, claro que vale la pena, ¿no? Si estás aprendiendo a utilizar Lumion ahora y tienes versiones anteriores, quizás ahora mismo no valga la pena. Claro que depende de cuando estés trabajando y generando dinero. Si es para un estudio de arquitectura, claro que vale la pena, que es un programa muy práctico para utilizar. Y si nunca has utilizado Lumion y quieres empezar ahora mismo, el precio de la licencia, déjame andar aquí a comprar otra vez, ¿qué compra? El precio de la licencia de Lumion Pro es de 3.000 euros, ¿vale? Y la licencia básica, o sea la versión básica, es 1.500 euros. Todas las novedades que salen en la versión 11 están aquí incluidas dentro de la Pro. No vas a poder tener acceso con la versión simple. Tienes que tener la Pro. si quieres tener aquí todas las novedades, ¿ok? Entonces, eso sería Lumion. Es un programa para gente grande. Es un programita caro. Pero es un programa que sinceramente creo que vale la pena utilizar como herramienta de trabajo. En fin, dejen aquí en los comentarios qué les ha parecido esta nueva actualización, o esta nueva versión más bien, Lumion 11. Espero que pronto, cuando actualice a Lumion 11, podamos poner aquí varios vídeos, comentando y mostrando en detalle estas novedades. Pero en fin, seguimos aquí en contacto en la comunidad Jacobus en 3D. Si te ha gustado este vídeo, regala-me un me gusta, un like, y nos vemos en los próximos vídeos aquí en la comunidad Jacobus en 3D. Hasta luego, tchau.